Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y anís Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y anís Pa' ti, pa' ti Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela y anís Yo traigo un coco rojito para los pollitos Y el sabrosito le grita, amé el coche ahí muy rico Besito Mati, canela, besito Mati Besito de coco, negra, canela y anís Besito Mati, canela, besito Mati Besito de coco, negra, canela y anís Besito Mati, besito Mati, me grita Besito Mati, nada más Besito Mati, nada más me quiero Besito Mati, canela, besito Mati Besito de coco, negra, canela y anís Besito, besito quiero Dame un besito de coco, de fresa Muchacha, mira que es lo que yo quiero Besito Mati, canela, besito Mati Besito de coco, negra, canela y anís Esta noche, esta noche estoy llorando por ti Me grita, mamita Mira, dame un beso, mira, dame un beso Besito Mati, canela, besito Mati Besito de coco, negra, canela y anís Besito Mati, canela, besito Mati 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 Yo beso con esa canela y aquí Ya me voy a aguantar esta La sonora que deleita Y mira que aquí nadie intenta caramba Aquí nadie va a depender Besito de canela, besito mar Besito de coco en esa canela y aquí Besito de canela, besito mar Besito de coco en esa canela y aquí Cómprame tu caserita, no lo dejes para luego Si lo dejas para mañana, a lo mejor yo lo pruebo ¡Oye! 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 ¡Oye!